Iniciamos con la información en A La Una Noticias. Trabajamos diariamente con honestidad, veracidad y compromiso con la noticia en el sureste de Guanajuato. A La Una Noticias por Hexa FM 90.5 y la mejor 89.7. Este año sí habrá celebraciones eucarísticas en el cementerio municipal por el Día de los Muertos. En el Santuario de la Virgen del Refugio se llevarán a cabo las celebraciones ordinarias. El párroco del Santuario Mariano, Fray Javier Gordillo Arellano, comenta. Pues ya gracias a Dios se nos va a permitir la reapertura de los panteones. Debido a que el año pasado todavía por esta situación de la pandemia no se pudo realizar ninguna celebración dentro del panteón municipal. Ahora este año, pues gracias a Dios se nos permite. Entonces tendremos el día primero, solamente tendremos aquí en el Santuario de la Virgen del Refugio, pues las misas ordinarias a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, a las 12 del mediodía, porque es día primero, día de la Divina Providencia, desde las 11 de las confesiones y por la tarde 7 y 8 de la noche. Pero el día 2 sí vamos a tener celebraciones en el panteón y hemos ofrecido varios horarios para que la gente nos pueda acompañar. Ahí en el Campo Santo, ahí donde se hace el descanso de nuestros fieles difuntos, tendremos misa a las 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde y 5 de la tarde. O sea, son 5 celebraciones que tendremos ahí en el Campo Santo. 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde y 5 de la tarde. También aquí en el Templo del Hospital, como saben, tenemos las criptas y hay mucha gente que tiene familiares ahí. Entonces tendremos el día 2 la misa a las 10 de la mañana, aquí en el Templo del Hospital. A la 1 Noticias es una producción de ORA Noticias y MBS Noticias. Escúchanos de lunes a sábado de 1 a 2 de la tarde por EXA FM 90.5 y la mejor 89.7 FM.